Bueno, todos tenemos en nuestro combo de amigos de juventud, un Blas que organizaba fiestas. Esta canción se llama En la fiesta de Blas, interpretaba por Fórmula Quinta de España. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca. Entre la gente vendrás a mí, te diré que te quiero. Y al brindar con champán, nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Buena rumba.